Galilea Montijo asegura que con puro atún goza de su actual silueta. Aunque pareciera una broma de mal gusto, la conductora Galilea Montijo confirmó recientemente que a sus 46 años de edad ella conserva una silueta espectacular gracias al ejercicio y a una dieta basada en atún y donde según ella nunca ha tenido que recurrir a cirujano alguno para lucir como hasta ahora. Por increíble que pareciera, Galilea Montijo declaró recientemente para la cadena Univision que su figura es producto del esfuerzo y una rigurosa alimentación, donde destacó sin descaro alguno que en su vida nunca ha tenido que recurrir al cirujano plástico para verse como hasta ahora. De acuerdo a Galilea, la clave de la eterna juventud radica en su dieta a base de puro atún, donde lo come prácticamente a diario en sus diversas modalidades y mismo que le da los nutrientes suficientes para lucir sana y bella sin tener que preocuparse por las calorías de más. Ante tal cinismo, las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de recordarle a Galilea Montijo sus orígenes, donde se mostraba mucho más delgada que ahora y cuya actual silueta exhibe a todas luces que ha sido radicalmente cambiada, pues paradójicamente la presentadora jalisciense luce mucho mejor entre más pasan los años sobre ella. Y es que solo basta observar una foto de los años 90 donde la Gali participó en el concurso de belleza La Chica TV, donde se mostraba mucho menos voluminosa que ahora y cuyos atributos eran muy escasos, pues con trabajos lograba presumir una delantera y una retaguardia digna de un certamen de belleza. Si para finales de los 90 Montijo ya se veía mucho más frondosa en su participación en el programa Vida TV, para su ingreso al programa hoy, a inicios del milenio, ya era prácticamente otra persona, pues no había ni rastro de lo que era a sus comienzos de la televisión. Con una piel totalmente blanqueada, unas amplias caderas, unas piernas bien torneadas, una parte trasera generosa y una delantera de una modelo de 20 años, difícil resulta creerle a Montijo que no ha recibido ayuda de especialistas para verse como hasta el día de hoy. Ante esas sospechas, resulta toda una burla que Montijo ahora salga con la versión de que todo se lo debe a los poderes mágicos del atún, pues según ella, es gracias a esa comida que su figura no solo se mantiene en forma, sino que además le da las dimensiones perfectas por absurdo que eso resultara. Teniendo más intervenciones que la propia Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, la popular Galilea Montijo ahora pretende que sus seguidores, y los que no lo son, le crean que su espectacular apariencia se debe solo al ejercicio y a las propiedades casi milagrosas de un simple pescado. En estos días donde las intervenciones estéticas son lo común y corriente entre las celebridades, las afirmaciones hechas por Galilea Montijo solo provocaron que cientos de sus detractores fueran a revisar las imágenes de su pasado solo para confirmar que la presentadora del matutino hoy se estaba burlando de su público o de plano se ha convertido en una gran mitómana. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.